Gracias por parte de Bildu. Señor Rubio, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues nosotros desde el respeto que nos merece todas las víctimas, el escuchar a todas las víctimas, estos días estamos asistiendo a escenas verdaderamente inusuales en este Parlamento. No obstante, así vino el señor Portero, nos expuso su visión de los hechos y desde luego nosotros no vamos a votar a favor de elevar esto a la Junta de Portavoces. Es evidente. Muchas gracias. Muchas gracias por parte de Aralar, Nafarroabay. Señor Zabaleta, tiene la palabra. Nosotros vamos a votar en contra de que esta propuesta pase a la Junta de Portavoces. En primer lugar, porque a nosotros nos merece respeto la figura del señor Portero Padre, que fue asesinado en un atentado terrorista y por lo tanto también en la condición que tiene de víctima su hijo. Pero estamos en completo desacuerdo con la actuación política de la Asociación Dignidad y Justicia, que es un grupo activista de extrema derecha unido a actos de violencia y que por lo tanto no es merecedor ni tiene ninguna acreditación para hacer la propuesta que hace porque no es una propuesta de paz. Más aún, en el punto primero se contiene una injuria política de primer orden y es una injuria política, a nuestro juicio, gravísima. Sería tal como decir que el batallón vasco español, brazo armado del Partido Popular o de la UCD en aquel tiempo, etc., etc., y toda esa terminología. Y además, el señor Rodríguez que le acompañaba al señor Portero, no era el momento de discutir cuando hizo la exposición porque no merecía la pena tomarlo en consideración, pero incurrió en graves y serias faltas de rigor. Una, que voy a expresar porque es la columna vertebral de esta declaración institucional, que es la definición de crímenes de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad. Está en el artículo 7, que él citó, por cierto, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del año 1998, él citó ese artículo, pero lo citó, como muchas de sus otras expresiones, con falsedad. Lo citó con falsedad. El artículo 7 dice lo que dice y no lo que él quiso de matute y con falsedad hacernos creer aquí. Sí es de aplicación al caso de Armenia, pero no es de aplicación a los casos de la lucha terrorista. No, cada cosa tiene su definición. A los efectos del presente estatuto se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque y luego vienen las diferentes definiciones que se hacen. Fue en un sentido, bueno, pues interpelado por el señor Nui, que habló de los asesinatos, 3.500 en una Navarra que tenía 350.000 habitantes en aquel momento y además perfectamente dirigidos. Eso sí era un ataque de lesa humanidad, pero los ataques a que se refería el señor Rodríguez no. No, falseó, por lo tanto, el estatuto de Roma, falseó la adicción que se contiene en esta propuesta de declaración institucional que está llena de injurias y esto no es más que un intento de una actuación política rastrera del partido que lo ha traído aquí para disimular otros asuntos que en este caso es el Partido Popular y que no podemos obviar esta actuación que además de atentatoria contra el respeto democrático es grosera. Muchas gracias. Por parte del Partido Popular, señora Beltrán tiene la palabra. A ver, buenas tardes, gracias, presidenta. Le importaría que ahora me toca el turno a mí y usted no se entera de nada. Le voy a decir, porque realmente aquí, perdone la expresión, la verdad es que ha sido dura, pero sus afirmaciones han sido mucho más duras. El Partido Popular no ha tenido aquí a memoria de justicia, en el señor Portero. Pero pidieron ello, ha venido a la comisión de peticiones y se ve que en intervenciones en ningún caso habla primero el Partido Popular, ni el otro día tampoco, por lo tanto, parece mentira con los años que usted lleva que no se haya enterado de eso tan básico. Y también llama la atención que usted el otro día no le dijera nada. ¿No se atrevió acaso a decirle nada al señor Rodríguez en ese momento? ¿De todo lo que acaba de soltar hoy aquí? ¿Por qué no se atrevió? No, a verle dicho el otro día. Claro, es más fácil y bastante menos valiente decirlo cuando no están de cara. En cualquier caso, nuestro grupo, por supuesto... De Valentías no vas a hablar tú, de Valentías no vas a hablar tú. Por favor, por favor, respeten las intervenciones. Yo simplemente expongo una realidad. El otro día usted no se atrevió a decirle nada y hoy lo dice fuera de su presencia. En cualquier caso, por parte del Partido Popular le damos absoluta credibilidad y veracidad a las palabras ante el señor Rodríguez, por supuesto, como del señor Portero y apoyaremos esta declaración institucional para que se eleve a la mesa y junta de portavoces. Gracias, presidenta.